¿Qué se hiciste cuando el balón iba en el aire y de repente viste que abotó y entró? Bueno, pensé que Edson la iba a ganar de cabeza, no sé, pero ya veo que ahí no se habla en el portero de frente y veo que entra y nos vamos a correr otra vez. Bueno, es algo que no se cree y bueno, estoy merecido con Dios primeramente por la oportunidad que me da de contribuir así y de ser tan feliz. ¿Alguna vez lo imaginaste que sucedería? Bueno, en este torneo es el segundo gol que meto, el primero, fue el imaginable y este pues dije yo, bueno, el primero y el último, pero bueno, tan pronto metí otro y bueno, estoy, reitero, estoy merecido con Dios por la oportunidad que me da de hacer.